¿Qué tal compas? Un saludo. Lo que les voy a leer, lo que les voy a compartir, es uno de los casos más aterradores de los que yo me he enterado en los últimos años en México. Lo estoy tomando de vanguardia MX, de hecho voy a dejar en la descripción del video los enlaces, porque es un reportaje muy largo que ellos a su vez toman de la revista vice.com y que mostraron completo, pero lo han dividido en varias notas y eso facilita que podamos hacer dos o tres videos para que ustedes se enteren de lo que pasó en Allende, Coahuila en el año 2011. Estas son las cosas que no salen en la televisión y que de verdad nos demuestran la barbarie en que se vive en estos momentos en México y desde hace muchos años. Es de verdad un caso de terror. Desaparecieron a una población completa y nosotros ni enterados estábamos. Les leo la primera parte. Allende, Coahuila. Por 10 días, entre el 26 de enero y el 5 de febrero de 2014, casi 100 funcionarios de Coahuila dejaron sus escritorios y realizaron un inusual trabajo de campo para investigar qué pasó con decenas de personas desaparecidas. El operativo incluyó inspecciones forenses a 50 casas, negocios, cárceles, ranchos y predios abandonados, así como interrogatorios a exalcaldes, exregidores y exsecretarios de 11 pueblos y ciudades cercanos a la frontera con Estados Unidos. La cruzada terminó entre confusión y reclamos de alguna prensa y dudas sobre su eficacia por parte de las organizaciones que representan a familiares de desaparecidos. Aunque participaron policías estatales, federales, soldados y marinos, la operación estuvo a cargo de una dependencia del gobierno de Coahuila creada en 2012, cuyo largo nombre resume la tragedia que ha padecido este estado que encabeza la lista de denuncias de desapariciones forzadas en el país. Su Procuraduría, para la investigación y búsqueda de personas no localizadas, atención a víctimas, ofendidos y testigos de Coahuila. Uno de los lugares en los que se centró el operativo fue Allende, en la región de los Cinco Manantiales, conocida así por los enormes nacimientos de agua en medio de su llanura. En marzo de 2011, este pueblo de 20.000 habitantes padeció una masacre que apenas ahora es investigada por las autoridades. Comandos de los Zetas saquearon y destruyeron a medio centenar de edificaciones al tiempo que secuestraron, según se calcula, a 300 personas. Continúa la nota más adelante de esta primera parte. Dice El pueblo del manantial A Allende le dicen hoy Springfield porque la administración que inició el 1 de enero de 2014 pintó de amarillo la presidencia y los principales edificios. La traducción de Springfield sería campo primaveral o campo de manantiales. Reinaldo Tapia, el alcalde del pueblo, dice que no le gustan los Simpson y que tampoco es del PRD. Tapia es dueño de más de 20 casas de empeño y milita en el PRI. Dice que pintaron de amarillo el pueblo porque el amarillo es el color de la fuerza. También el color de los trascabos que usaron los Zetas para derrumbar mansiones. El 18 de marzo de 2011, 50 camionetas tripuladas por soldados del narco irrumpieron en Allende. Testimonios dicen que los hombres tenían enlistados los domicilios de las casas, negocios y ranchos que iban a saquear y destruir e incluso avisaron de eso al alcalde, de ese entonces Sergio Lozano del PAN. Los comandos llegaban a las casas y detenían a los que se encontraban. Se llevaban los objetos de mayor valor. Luego dejaban que los vecinos rapiñaran lo que había quedado. Había gente que se llevaba desde macetas hasta refrigeradores. Uno de los casos más recordados es el de un labrigo que se llevó a una sala de piel que tuvo que poner bajo un mezquite porque su tejabán era demasiado pequeño. Una vez acabado el saqueo, los Zetas demolían las casas. En algunos casos utilizaban granadas y en otras llegaban con mazos y máquinas de construcción. La policía participó en el ataque y el pillaje. En ninguna de las casas destruidas hubo resistencia. Nadie recuerda una ejecución. La realidad es que más se oyeron las granadas y unas explosiones, pero nunca se vio un cadáver. Todos los que se llevaron estaban vivos y después ya no se supo nada de ellos, dice un testigo. ¿Quién me puede contar de sus familiares desaparecidos? Al cualquiera que le preguntes te va a decir que tiene un familiar o amigo desaparecido. ¿Cuántas personas fueron desaparecidas? Se habla de 300. Pero yo creo que son más. ¿Por qué tanta hazaña? Todo por Luis Garza y Héctor Moreno que se robaron un dinero de los Zetas. Los dos están en Estados Unidos como testigos protegidos. José Luis Garza Gaitán forma parte de la familia Garza que llegó de Lampasos, Nuevo León. Los Garza no eran una familia rica, pero vivían bien gracias a la buena cantidad de tierra que poseían. Por su parte, Héctor Moreno Villanueva pertenece a una familia que hizo dinero con una fábrica de hielo y una pequeña línea de transporte. Por lo menos desde 2008, Garza, Gaitán y Moreno Villanueva empezaron a trabajar con los Zetas. En 2011, ambos habían escalado tanto que alcanzaron niveles importantes en el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Pero en marzo de 2011, rompieron con la banda. Y el 18, en venganza, sus antiguos socios tomaron el pueblo del que ambos eran oriundos para destruir sus propiedades y levantar a familiares, amigos y hasta trabajadores. Estos ranchos de los Garza fueron convertidos en un campo de exterminio, donde los Zetas mataron a los retenidos y después los incineraron. Cualquiera que tuviera estos apellidos estaba en riesgo. La subprocuraduría comenzó un censo de la devastación. El conteo de las casas atacadas en el casco de Allende hasta principios de febrero de 2014 es de 29 propiedades. En una florería, mientras arma ramos de rosas, una mujer víctima del asedio no parece entusiasmada con el operativo. Su esposo fue uno de los albañiles que construyó la casa de José Luis Garza y por eso fue levantado y desaparecido el 18 de marzo de 2011. Supongo que está muerto. Por esos días se oía que en un rancho de los Garza por ahí lo habían matado. Hasta aquí la primera parte. Continúo en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!